Desmarquense chaval Desmarquense chaval Ves Emma, ves Emma Ves Chiquito más arriba ahí Ves Chiquito, ves Chiquito que se la va a tocar Que no se vuelvan, ya llegan, 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 llegan Llega 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 Están nerviosas Si, están nerviosas Tranquila, tranquila Vamos Llega 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 Vamos Evelyn Más arriba chiquito, más arriba, más arriba Más arriba Vamos Pégala Minerva, pégala con ella Minerva, pégala, pégala Pégala, pégala Ey, ayuden ahí ya Ya que lado, ya que lado, ya que lado, no te vengas acá, no te vengas ¿Ven? ¡Ven! 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 ¡Cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Vamos, imá! ¡Arriba! ¡Áblale, imá! ¡Arriba! ¡Gracias!